Ha sido el Guaso junto a su caballo, quien ha contribuido a escribir nuestra historia patria. Cabalgaron junto a Cabeyra, don José Miguel, abiertos surcos de esperanza en un mañana de libertad. Junto a O'Higgins, don Bernardo, caloparon por los campos de batalla, luchando por la patria de los sueños. Y cuando la noche de Rancavo apagó, la libertad y los brazos de la muerte, los galopes se encaminaron buscando el refugio al otro lado de la cordillera. Tras el macizo andino, el Guaso y su caballo, añoraron la patria lejana. Tan pronto volvieron a cruzar los Andes, soñaron con un nuevo amanecer en el ocaso de la tarde de Chacabuco. Fue Santiago Bueras, comandante de Dos Sables, el Guaso de la Patria Nueva, que se abrió paso entre los enemigos en la crucial hora de la libertad en los llanos de Maipú. Viva Chile, viva Chile, de la generosa de gasta la tendrita, vivo enamorada de tus maravillas. Chile, Chile, te llevo en el corazón. Así es mis chiles, señores, la tierra de mis sabores. Viva Chile, su cordialidad es parte, sobra la tierra del Andes, Viva Chile. Hoy, los Guasos del Gil de Telier, así como los Guasos de todo Chile, al mantener vivas las costumbres y tradiciones, representan el espíritu de la chilenidad de aquellos hombres de entonces. El presidente del Club de Guasos y rodeo chileno Gil de Telier, don Juan González Berríos, y en nombre de los Guasos de Chile, ofrecerá a su excelencia, la presidenta de la República, y a las autoridades presentes, el tradicional brindis de Chicha en Cacho, por la patria y las glorias del Ejército de Chile. En el día de la gloria del Ejército, invita a apuntar por nuestra patria, con nuestro tradicional Chicha en Cacho. ¡Gracias! 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 Para enseñar este brindis por la patria y las glorias del ejército, la agrupación de canto y danza del Club Gil de Telier ofrecerá el saludo con nuestra cueca chilena, danza nacional que desde los albores de la patria ha mantenido vivo el espíritu de la chilenidad en el corazón mismo de nuestro pueblo y su gente. Música 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 Una viuda, viudita lloraba, mi vida es la muerte, es la muerte de su marido, mi vida es la muerte, es la muerte de su marido. Música Todas las ciudades tienen moreno y en el vestido Quiero mario así, moreno, y en el sombrero Un letrero que dice, moreno, casarme quiero Anda y en el sombrero, moreno, casarme quiero ¡Suscríbete al canal! La vida y para qué, para qué Dios te daría La vida, tanto amor, tanto amor para quererte La vida, tanto amor, tanto amor para quererte La vida y ahora, y ahora para olvidarte La vida, pienso que, pienso que será la muerte La vida, para qué, para qué Dios me daría Para qué me dijiste, la vida que me querías Tan solo con la muerte, la vida me olvidaría Para qué me dijiste, la vida que me querías Me olvidaría así, la vida si yo llorara Yo rindiera la vida, la vida si no me amara Anda que yo llorara, la vida si no me amara No hay que yo llorara, la vida si no me amara No hay que yo llorara, la vida si no me amara ¡Suscríbete! 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 Ahí estaba entonces la presentación del Club de Guasos Gil de Lier, quien se presentaron por primera vez acá en la Elipse del Parque O'Higgins en 1952, en el gobierno del General Carlos Ibáñez del Campo. De allí es una de las tradiciones que está instalada dentro de esta parada militar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!